Desde la Nación se está dando una impronta muy fuerte a lo que es la vivienda única. Ustedes saben que tenemos distintas vías para poder conseguir la vivienda. La más común es la que nosotros tenemos a través del IPB, que es una vivienda social y para aquellos niveles de la sociedad que tienen recursos muy bajos y que no pueden acceder a préstamos hipotecarios. Tenemos la opción del Procrear, con algunas modificaciones que se han estado trabajando, pero que también busca el acceso a la vivienda de otra porción de la población y después tenemos como tercer vía, esta vía, los créditos hipotecarios. Y había desaparecido por distintas variables, una de ellas es la alta presión fiscal que todas las provincias han llevado a implementar sobre estas herramientas y que en definitiva se vuelven poco atractivos para la gente, que son los tomadores, pero también para las casas o las entidades financieras. En línea a esto, desde la Nación se ha venido trabajando articuladamente con las provincias en avanzar en la baja de esta presión fiscal. Y paralelamente se da en un contexto donde la provincia tiene como objetivo estratégico en medida de la razonabilidad y que se pueda desarrollar, comenzar a disminuir la presión fiscal que nosotros tenemos en la provincia. Y en ese marco se comenzó a trabajar en este proyecto. Este proyecto también hay que aclarar, hay una iniciativa legislativa de parte del diputado Marcos Niven, y se articuló junto con el gobierno en poder dar una redacción que se equilibrara, no solo la iniciativa de él, sino poder cumplir con estos objetivos que están atados a esta situación. En ese sentido se presenta este proyecto, que en el eje fundamental es bajar la presión fiscal del 6% que hoy día tienen todos estos tipos de proyectos, a un 1,5%. Gracias. Gracias. Gracias.